No tengo la verdad, no, esto se puede discutir, yo les doy mi punto de vista. Bueno, lo que les quería mostrar ahora, el 60% de la gente se recibe en carreras que tienen que ver con ciencias sociales y humanísticas. 58%. Esta gente, que es mucha, a la hora de buscar trabajo, se encuentra con una realidad, que es la siguiente, que la demanda profesional insatisfecha, es decir, que las empresas no encuentran profesionales, es apenas del 23%, ¿se entiende? Se recibe un 58% de profesionales de determinadas áreas sobre el total de recibidos de nuestro país, que son 125.000 nuevos profesionales por año. Esa gente cuando sale a buscar trabajo, se encuentra con una realidad, que apenas el 23% de la demanda insatisfecha corresponde con estas profesiones, ¿quedó claro? Bueno, ahora vamos a ver de las carreras técnicas y científicas. Apenas se recibe el 22% de nuestros profesionales, de manera tal que hay apenas de los 125.000 nuevos graduados por año, habrá 25.000 que corresponden a carreras técnicas y científicas. ¿Está claro? Esta gente, a la hora de buscar trabajo, se enfrenta a una realidad, que más de la mitad de la demanda insatisfecha de las empresas, tiene que ver con carreras técnicas y científicas. Acá hay un desfasaje al revés. ¿Se entendió la comparación? Yo tengo un resumen acá, fíjense. Mientras que hay muchos graduados en facultades de ciencias sociales y humanas, hay una demanda laboral limitada. No quiero desilusionarlo. Yo les tengo que decir la verdad. Ahora, porque la mayoría de ustedes quieren estudiar abogacía, yo no busco un voto, ahora que hay elecciones, quedar bien como hacen los políticos, decir cosas que gustan a la gente para quedar bien. ¿No es cierto? Te digo la verdad. Es decir, yo sé que la mayoría de ustedes a lo mejor quieren estudiar abogacía, pero yo te cuento cómo es la situación. Entonces, ciencias aplicadas, ingenierías, carreras científicas, pocos graduados y mucha demanda laboral. Acá quiero aclarar algo. No es que si vos te metés a estudiar escribanía, por decir las carreras más saturadas del mercado laboral, escribanía, abogacía, no es que si te metés a estudiar relaciones internacionales, ciencia política, carreras muy saturadas. No es que si te pones a estudiar esas carreras no vas a tener salida laboral. Lo que quiero decir es que vas a terminar trabajando en una actividad afín, parecida. Me meto en derecho porque me interesa el derecho penal, ¿no? Como la mayoría se mete en derecho por el derecho penal. En el canal de YouTube nuestro, uno de los videos más vistos, es cuando entrevisto a un abogado penalista, ¿no? Entran al canal de YouTube de la guía del estudiante y van a ver ese video. El video más visto de los miles que hay, ¿cómo estudiar derecho penal? Y este abogado lo que dice, que es defensor en el Poder Judicial, que solo el 7% de los abogados ejerce el derecho penal. De manera tal que me meto en derecho en abogacía por querer ser abogado penalista y voy a terminar trabajando en una actividad parecida. Eso es lo que se llama actividad afín, ¿no es cierto? Que lo que quiero señalar, no es que no sirva estudiar ciencias sociales o humanas, pero probablemente termine trabajando en una actividad parecida. Igual que relaciones internacionales. Hasta hace un par de años era una carrera muy elegida, porque estaba la ilusión de entrar al Servicio Exterior de la Nación. Ahora es muy poca la gente que logra entrar a la carrera de posgrado del Servicio Exterior de la Nación. ¿No es cierto? Mismo ciencia política, ¿no? Bueno, termino trabajando en una actividad afín. Con las carreras técnicas y las ingenierías pasa todo lo contrario. Resulta que antes de recibirme probablemente ya esté trabajando. Y como las empresas no encuentran suficiente cantidad de geólogos o de ingenieros en petróleo o de ingenieros en hidrocarburos, van a buscar graduados de carreras parecidas, como ingeniería química, etc. ¿No es cierto? Esa es la diferencia entre un grupo y otro. El grupo de abajo, para lograr inserción laboral voy a golpear muchas puertas. El grupo de arriba, normalmente me vienen a buscar. ¿Se entiende la diferencia? Lo cual no significa que tenga que elegir mal, solo guiándome por esa cuestión. Bueno, lamentablemente, las últimas estadísticas nos señalan que la mayoría de los estudiantes en Argentina eligen carreras que tienen poca salida laboral. Esa es la locura de nuestro país. Las carreras que tienen más salida laboral es la que menos gente elige. ¿Está claro? Como acá lo pueden ver perfectamente. Ciencias básicas, carreras científicas, ¿no? Escasísimos los ingresantes. El 24%, solo uno de cada cuatro, elige carreras vinculadas a tecnología, ingenierías o carreras científicas. La inmensa mayoría se vuelca a las carreras saturadas. Ciencias sociales y humanidades. Bueno, vamos a ir cerrando porque me gustaría que en la segunda mitad de este encuentro ustedes me puedan hacer preguntas. ¿No? Tengo muchísimo para decir, muchas estadísticas, pero me gustaría mostrarles estadísticas de cada carrera de acuerdo a las preguntas, para no hablar de lo que a mí me interesa y sí hablar de lo que ustedes me pregunten. Entonces voy a terminar hablando de los incentivos que hay también. Sistema de becas, para aquellos que aún siendo la universidad gratuita no puedan pagar. Hay carreras a distancia también. Carreras a distancia que me permiten evitar los altos costos de traslado. Y también me voy a encontrar que el Ministerio de Educación, a la hora de elegir a quién becar, a quién entregar ayudas, sepan que, si bien es cierto que en la Argentina no hay cupos, el Estado se reserva el derecho de ayudar a aquellos estudiantes que elijan las carreras más necesitadas para nuestro país, de manera tal que la mitad de las becas va para las carreras de ingeniería y técnicas. ¿No? Otro problema que tenemos es la agroindustria, las carreras científicas que son escasísimas. Y por último, otro tema grave en nuestro país, es la escasez de algunas carreras técnicas de la salud. Por eso, la carrera prioritaria, según el Ministerio de Educación, son estas que les estoy señalando acá. ¿No? Bueno, yo ahora me gustaría quedar, si les parece bien a la licenciada, que me hagan preguntas, que se animen a preguntar. Les dejo acá los buscadores, por si después quieren hacer algún otro tipo de inquietud, de preguntas, pero más vale que ahora, a la noche, a los padres, avísenle a los padres que vengan, porque vamos a hablar de otro tema, que es cómo evitar las malas universidades. De manera tal que, bueno, con solo levantar la mano y me preguntan, yo respondo. ¿Qué es actuario? Si me preguntás con el micrófono, mejor para que te escuchen atrás. ¿Qué es actuario? Muy bien, muchas gracias por la primera pregunta, que es la más difícil. Actuario es una carrera que se estudia. A ver si puedo mostrar algo. Es una carrera que se estudia. Disculpen que le dé la espalda mientras miro. Que se estudia en las facultades de ciencias económicas y tiene mucho que ver con la estadística, la matemática aplicada. Matemática aplicada. ¿No? A ver si podemos mostrar las carreras que se estudian en la facultad de ciencias económicas. Tiene mucho que ver actuario. La mayoría de la gente de ciencias económicas se mete en contador público y administración. ¿No? Pero la carrera de actuario es de las menos elegidas. ¿No? Actuario se especializa en matemática aplicada. ¿No? Fíjense que hay muy poquitos estudiantes de actuario. ¿Qué es matemática aplicada? Vamos a explicar, a hacer un ejemplo. Supónganse que ustedes tienen que contratar un plan de salud de OMINT, que acá tiene la oficina. Y vos tenés 20 años. ¿No? Y yo también quiero contratar un plan de salud, pero tengo 60 años. ¿A quién le va a salir más barato la cuota? ¿Al que tiene 20 o al que tiene 60? Al que tiene 20. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tiene menos probabilidad de enfermarse. Exacto. Ahí dijo bien, dijiste la frase justa, porque tiene menos probabilidad de enfermarse. Entonces, ¿quién calcula el valor de la cuota? Un experto en matemática aplicada, en estadística. ¿No es cierto? Entonces, por ejemplo, es una tarea de un actuario. O trabajan en bancos también. O trabajan en empresas de seguros. El actuario hace matemática aplicada. En algunas universidades existe la licenciatura en estadística también. Carrera de una excelente salida laboral. Les doy fe por algunos estudiantes que me han escuchado hace cuatro años, incluso aquí en Salta, y en otras provincias, y me dicen que ya están trabajando. ¿No es cierto? Pero bueno, te tiene que gustar la matemática. Pero es como les decía antes, si a mí me interesa más que nada trabajar con gente, hablar todo el tiempo, actuario es una carrera que exige mucho concentración, trabajar con números, con conceptos abstractos, aislamiento de algún modo. Bueno, ¿qué otra pregunta? Sí. Por ahí yo quiero saber, no sé cuál es la carrera con más salida laboral, sino con más salida laboral con más duro en el instituto económico. Muy bien, muy buena pregunta. Bien. Voy a repetir la pregunta porque trabajamos sin micrófono. ¿Cuál es la carrera con mayor beneficio económico? Bueno, yo ya les he hecho la prevención, que no se enamoren de Matías por el cuatriciclo. Es la misma metáfora, digamos. Elegir una carrera exclusivamente por la salida laboral, o por cuánto gano, puede ser un error. Pero la pregunta es muy válida, por dos razones. Así que te agradezco, porque me permitiste decir esta frase, y segundo, porque la voy a decir ahora, ¿no? Por lo general, las carreras con mayor salida laboral, mejor pagas, responden a tres cuestiones importantes. Primero, en un mercado, en una economía de mercado, se suele pagar mejor a lo que es más escaso, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, si se reciben muy pocos ingenieros en petróleo, va a ser una carrera muy bien paga. Esa es una de las razones, la escasez. ¿No? Segunda razón, depende mucho de mi iniciativa personal. Yo conozco gente que se ha recibido en antropología o en carreras que es dificilísima obtener buenos ingresos, ¿no? Y están en la gerencia general de Techint y de empresas grandísimas. Entonces, depende también de cada uno. No es solo la carrera, depende mi iniciativa, mi espíritu de emprendedor para desarrollarme. O sea que puedo elegir a lo mejor una carrera que aparentemente no tenga buena paga y me puede ir muy bien también, ¿no? Entonces, primer punto, la escasez. Ya lo dije, ejemplo, ingeniería en petróleo. Segundo, depende también de mi iniciativa personal. Y la tercera cuestión es azarosa, ¿no? Depende de muchas cosas. Por ejemplo, de la región donde yo esté. ¿No es cierto? Por ejemplo, no es lo mismo los salarios que existen en la Patagonia Austral que los salarios que existen en el Noroeste. Entonces, depende de la región.